A Paul Cabrera y el balance luego de culminado pues ya la fiesta por fin de año, la novela presentada. Muchas gracias estimado Fabricio, usted y toda la ciudadanía esmeraldeña tengan un feliz y venturoso año 2022 pues y que en este nuevo año se cristalicen todas sus metas y objetivos. Dentro de la información que pues por obligación me corresponde indicar a toda la ciudadanía esmeraldeña es que durante este último feriado se realizaron alrededor de 70 operativos en toda la provincia. Los operativos consistieron en control antidelincuencial, controles de aforos, controles de carnet de vacunación en los diferentes centros de diversión nocturna y restaurantes. Asimismo se realizó control de precios en los diferentes restaurantes. Pues esos han sido en sí los operativos en los que se ha concentrado lo que es Intendencia General de Policía con el acompañamiento de las comisarías en los cantones y las tenencias políticas en las barrotas. ¿No hubieron mayores novedades? No, la verdad no. Gracias al trabajo que se viene realizando conjuntamente con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, pues logramos controlar el tema delincuencial. Por otra parte, debo indicar que desde la noche del 31 de diciembre, la madrugada del 1 de enero hasta las primeras horas de la mañana, realizamos un trabajo exhaustivo con el señor comisario del Cantón y los tenientes políticos a fin de no permitir que se organicen diferentes calles 8. Por otro lado, pues había unas que ya estaban iniciadas y llegábamos con la policía a dispersar con el control de elevadores. ¿En los balearios no hubieron problemas? No, gracias a Dios no hubieron mayores problemas. Aquí en la playa de Esmeraldas por poco se ahoga una persona de sexo femenino, pero se logró el rescate. Ahora hay que replantear o planificar el trabajo para este año y que hay que seguirlo coordinando con jefes políticos, con tenientes políticos a efectos de que el control se lo mantenga. Así es, pues nos toca continuar con la planificación que venimos realizando, pues a fin de poder brindar a la ciudadanía esa seguridad ciudadana que tanto se anhela. ¿Tiene previsto ya reunirse próximamente con ellos? Sí, el día jueves tenemos la reunión con la Policía Nacional para hacer una evaluación de todo el trabajo que se realizó y así mismo plantearnos pues las nuevas estrategias a seguir. ¿Sería posible involucrar a otras instituciones a efectos de poder trabajar con el tema de seguridad? Dentro de estas reuniones de planificación concurre es vial, asimismo concurre comisaría municipal del Cantón Esmeraldas, pues la dirección de ambiente del municipio que tiene al encargado de la unidad de ruidos y de esta manera se coordinan los trabajos a realizar.